No recuerdo por qué miré esta película, pero la misma me transmitió un sentimiento de vacío que tardó en desaparecer en mí. Ben Sanderson, un hombre común estadounidense, lleva una mala racha en su vida cuando su esposa decide dejarlo. Esto lo afectó de gran manera, dejándole grandes estragos en su vida. Esto desencadenó en que no rindiera en su trabajo, siendo visto como un actor fracasado por la industria de Hollywood. Viendo en retrospectiva que toda su vida se ha desmoronado en su cara, decide desprenderse de todas sus cosas materiales y huir a Las Vegas, para morir de una sobredosis de alcohol. En Las Vegas conocemos a Sarah, una prostituta que trabaja al resguardo de su padrote Yuri, quien la mantiene dominada hasta el punto que le causa daños físicos y psicológicos, lo que desencadenará una baja autoestima sobre sí misma. Las Vegas será el lugar donde convergerán estas dos almas que buscan algo. Él busca una muerte lenta por el alcohol y ella busca algo de cariño para sentirse segura de sí misma. El destino los juntó en una calle transitada de Las Vegas. Ben decide contratar los servicios de Sarah. Ella acepta el trato, pero nunca tuvieron relaciones sexuales, sino que entablaron una charla profunda, discutiendo sobre sus vidas y dándose cuenta que ellos tienen algo del otro, que los ayudaría a tener una vida más llevadera. Los dos comienzan a tener una relación, siendo ella una prostituta con poca autoestima y él un alcohólico crónico. Los dos buscan complementarse, aunque Ben está decidido a cometer su último deseo de suicidarse por medio del alcohol. Desencadenará una disputa entre estas dos almas perdidas. Sarah busca mantenerse junto a Ben, pero ella no es capaz de ser espectadora de la autodestrucción de su amado, aunque siente que ella depende más de él que de sí misma, sintiéndose vacía cuando se aleja de Ben, pero al final regresa junto a su amado y presencia el último deseo de él. Esta película es realmente cruda para un espectador promedio. Recuerdo que la miré hace algunos años y me dejó un amargo sentimiento de vacío, ya que la cinta transmite la necesidad de las personas a ser amadas y que cada uno puede tener un impacto ya sea positivo o negativo sobre otra persona. Creo que todos en esta vida hemos tenido una mala racha y quisieras dejar todo atrás y buscar un fin. Esa película logra proyectar los sentimientos de la situación que están viviendo y dándonos una bofetada de realidad de qué tan vacía es nuestra vida. Siento que este largometraje no es para todo el público, ya que tiene un mensaje muy pesimista y si eres una persona con tendencia a la depresión, la misma será un fuerte golpe que te estremecerá mucho. En el aspecto técnico logra sumergir al espectador en su trama, gracias a su guión crudo y desgarrador, logra en los primeros minutos conectar con el espectador y generar un interés por seguir mirando la cinta. La fotografía es íntegra, mostrándonos las luces y fluorescencia de Las Vegas, dándonos un contraste entre la luz de la ciudad y la oscuridad de los personajes y convirtiéndose en una analogía de una vida superficial y vacía que tienen nuestros protagonistas. El desarrollo de los personajes es bueno, mostrándonos un realismo en su papel, ya que cada uno cumple con su arco argumental que va acorde con su objetivo principal. Las actuaciones son sublimes, Elizabeth Chu y Nicholas Cage dominan sus papeles de una forma magistral y esto no fue una casualidad, ya que los dos protagonistas se prepararon para sus papeles. Elizabeth Chu entrevistó a varias prostitutas para poder encarnar su papel. Por otro lado, Nicholas Cage visitó un centro de alcohólicos anónimos y centros de rehabilitación para alcohólicos. También se emborrachó y se grababa para ver cómo actuaba en este estado. Gracias a esto, Cage logró obtener su primer Oscar. Mike Figgis logró sacar adelante su producción, aunque no contó con el apoyo económico que le esperaba, ya que no le tenían fe al guión tan crudo y dramático que presentaba. Aún así logró obtener un presupuesto limitado, pero con la gran dirección y el trabajo en conjunto logró sacar adelante su proyecto. Y Adiós en Las Vegas quedó en la mente de varios cinéfilos y espectadores. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.